hola mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión acompáñame a preparar este delicioso postre sin horno es un postre navideño puede ser preparado en cualquier temporada del año es un pudín o budín de frutos secos con ron poppe súper rico y súper fácil si te gusta este tipo de recetas no olvides regalarnos una manita arriba y también eso nos ayuda para que más personas puedan encontrar este vídeo y prepararlo vamos a necesitar 325 mililitros de ron poppe 325 mililitros de leche utilizaremos también 75 gramos de azúcar 5 huevos pequeños y son grandes utilizo unos 3 nada más media cucharadita de canela molida media cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de vainilla 300 gramos de pan o puede ser 400 también un cuarto de tazas de nueces troceadas un cuarto de taza de frutos secos en cubitos y un cuarto de taza de pasitas si tienes piña cristalizada también puedes agregar no importa en la parte de la descripción te voy a dejar también los ingredientes exactos de esta receta vamos a trocear los panes y están duros como en mi caso que son de esos panes que tú tienes ahí que tú sientes que ya no te los vas a comer pues antes de que se echen a perder prepáralos en un delicioso budín y si no puedes comprar bolillos baguettes para este delicioso pan ahora muy bien en un recipiente más amplio vamos a agregar los huevos a temperatura ambiente agregaremos los 75 gramos de azúcar la esencia de vainilla y vamos a mezclar muy bien hasta que el azúcar se disuelva perfectamente puedes apoyarte con una batidora manual o como en mi caso de manera manual con uno de estos batidores de globos ahora vamos a pasar por la harina los frutos secos y las pasitas que tenemos previamente troceadas vamos a colarlo muy bien para quitarle el exceso de la harina solamente queremos que estén impregnadas de la harina para que nuestros frutos secos no se vayan hasta el fondo de nuestro postre vamos a reservar y continuar miren ahora vamos a ir agregando poco a poco los demás ingredientes de manera manual lo que es el polvo para hornear la canela molida vamos incorporándolo ahí en nuestra mezcla y también vamos a ir agregando los demás ingredientes lo que son los panes poco a poco hasta que se humedezcan con nuestra mezcla puedes integrarlo así con tus manitas previamente limpias yo me pongo guantes porque pues a veces algunos les da algo ver las manitas ahí preparando las cosas pero pues con las manos se trabaja mucho mejor a poco no vamos a ir hidratando también nuestros panes con la leche poco a poco y también con el rompope que es una bebida que se prepara aquí en méxico algunos otros veo que no conocen esta bebida del rompope pero rompope es una bebida a base de huevos de leche vainilla y también de una bebida alcohólica que le da un saborcito bastante delicioso la verdad ahora bien una vez que ya está bien integrado lo que es el pan con los ingredientes líquidos y ya lo que batimos ahora es el momento de agregar también ahí lo que son los frutos secos rebozados vamos a integrarlos poco a poco si sientes demasiado aguado tu mezcla puedes agregarle un poquito más de pan sin problema alguno en un sartén vamos a llevar una taza de azúcar a que se vuelva caramelo esto es opcional si quieres que salga así con ese caramelo en la parte de arriba la verdad es que yo prefiero siempre los budines sin el caramelo en la parte de arriba pero yo sé que mucha gente también les gusta con el caramelo así que les pongo esta opción puedes poner el caramelo en la parte del fondo como si prepararas un flan ese mismo método para hacer el caramelo y una vez bien listo sin que se queme lo ponemos en nuestra base del molde donde vayamos a poner lo demás y sobre el caramelo vamos a dejarlo aquí en frío un poquito y vamos a agregarle la mezcla que tenemos lista de nuestro budín de frutos secos delicioso chequenlo lo tapamos y sellamos muy bien con papel aluminio lo ponemos en una olla con un poquito de agua para que se cocine a base de baño maría y en la base puse un pequeño trapo para que no se vaya a quemar nuestro budín y nos avise si le hace falta más agua nos salió este grandecito y también otro redondo pequeñito que lo hice sin caramelo así que bueno ahí lo mantuve aproximadamente por media hora a una flama baja media ve checándolo ahí tú también y listísimo máximo te puede durar una hora en el en la estufa pero la verdad es que está bastante rápido nuestro budín nuestro budín no es como un pan así que va a quedar en esta consistencia que te estoy mostrando ahora si quieres hacerlo en el horno va a cambiar un poquito la apariencia y también va a cambiar un poco también lo que es el sabor y la consistencia la verdad es que en horno sabe delicioso también prepáralo mételo directamente al horno sin baño maría al horno por de 40 minutos a una hora o hasta que esté listo como nos damos cuenta por el palillo por la prueba del palillo una vez que ya sale limpio eso quiere decir que ya nuestro budín está más que listo déjame saber en la parte de los comentarios si a ti te gusta con caramelo o te gusta sin caramelo a ver son team caramelo o sin team caramelo en mi caso soy sin caramelo pero déjame saber en aquí en la parte de los comentarios de cuál equipo esto en la parte de arriba simplemente le puse un poquito de manzanas que tenía por allá pero le puedes agregar un poquito de nueces y frutos secos en la parte de arriba para decorar a tu gusto y delicioso es un budín muy rico que puedes preparar y degustar no solamente cuando hace frío sino también cuando hace calor delicioso te animas a prepararlo espero que sí y si te gusta esta receta mi gente bonita espero que nos apoyes con tu like y también si te gusta este tipo de contenido te invitamos a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y de los demás que van a estarse subiendo durante este próximo año gracias infinitas por tu apoyo y tu acompañamiento de todo este 2023 gracias por todo tu apoyo esperemos contar con tu apoyo en este 2024 y dios me los bendiga que pasen muy felices fiestas en la compañía de sus seres queridos y bueno mi gente preciosa si que usan alguna otra receta déjamelo saber en la parte de los comentarios qué otra receta te gustaría ver acá en este canal y no olvides que estamos en facebook estamos en instagram estamos en pinterest y también estamos en tiktok por aquí te van a estar apareciendo como nos encuentras en estas redes sociales por si gusta seguirnos que también tenemos contenido exclusivo para ustedes en esas cuentas gracias por todo tu apoyo dios te bendiga y si tienes alguna duda sugerencia pregunta déjamelo saber en la parte de los comentarios y déjame saber si te gusta el budín un abrazo gigante y nos vemos en un próximo vídeo adiós